Vengos, ya Ya estamos Déjate que yo no ando lleno de lodo Quiero presentar Tengo que ir a la casa mañana Sí, porque nosotros andamos presentable Como presentable Ay, sí, como tres horas Imagínate que yo que ni me aliso No me arregla nada, me estaba como una voz Disculpa, yo aquí me voy a quedar Bichas Bichas, ya les quiero cantar una canción Pero esto, muérenle aquí la inhibición Bichas, es un malo Bueno, pues yo aquí me voy a quedar Bonito y bello Chalcadito de paquete Que las hay tienen para dar algo Bichas, chicas Vayan a lavarse porque las hay tienen para dar el pan Yo encima voy a comer pan No voy a lavar el pan, niña Este es el agua para aquello Sí, pero un poquito Demasiado y no puedes ir al río Mira aquello Mirala, Jocelyn, lo que está haciendo tu hermana Mirale No, de hecho yo no me voy a lavar Te voy a lavar para el café cuando estás calabando Qué barba Anda, regañala Te dijo, viejita Apúrense No puedes comer porque se le van a pegar las bacterias Esto es limpio para comer las bacterias El niño acá Aquí El sol salió, ve chicas Apúlele Apúlele Púrense, chicos ¿Qué se hace, papi? Ya, vos Ya sé que son La repostería que está en la casa Coréle Ay, me lo entiendes Chicas La repostería que está en la casa Papi ¿Qué se hace? Mira Papi Aquellas bichas a bañarse fueron Demasiado Papi, ¿qué se hace? Salud Salud No me voy Salud Apúrenme, bebé Debes se te rata ¿Qué pasa? Yo no me voy a presentar Olvide la corbata Ah, sí, voy a hacerme las unas No, no me la hiciste Vaya, pues Shhh Espérate, espérate Uy, la voz de la Bella Hay que abrir la opesta Estube a chacaliquete Ah, espérate Es que, que fe La c можно Ya Ya Vaya Espérate Si es pan, dámelo ya porque tengo hambre No, no es pan Obje Eso son unas cositas Sí, una de la pintón No era pan, chambros, no era pan, chambros, yo creí que pan, vaya, eso, lo manda alguien, a de veras, que me dio con la tijera, que nos quiere mucho y que es la tía de nosotros, ay, que linda, porque es Hernández me dijo, ay, es la Hernández, ay, es tía, tía Hernández, no, me dijo que tenía el apellido de nosotros, pero que era la tía de todas, no, sería mi prima, bueno, porque yo soy prima, ella dijo que era la tía, así que, tía, 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 hola tía, entonces aquí me dan unas cositas, para que no lo pueden pegar, de veras, esto es para vos, Ay, agua, gracias por el H2O, y te beso para mí, ay, tan graciosita, vaya, puedo ver, Ay, que re bonito, vaya, aquí vienen unos collares, es uno cada uno, pero hay que hacerlo, no sé cómo, para que, para qué, porque lo ponemos así, Ajá, te voy a decir que, saque y métela, ¿cómo? Ahí está, ay, que es bien Hernández, cuando yo, pues, muchísimas gracias a la tía, Hernández, Y vos sabes que ella te quiere mucho, ajá, me dijo que ella te quiere muchísimo, que eso es súper especial, Gracias, me dice, ya le dije gracias, Ay, los los regalos me las voy a poner, dije yo, Y por si no saben, que les estoy diciendo que es la tía, este, Yadi, ya después les voy a explicar quién, bien, 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 Yo estoy ahí nuevamente, muchísimas gracias a la tía, Hernández, Gracias, Ahí estoy en inglés, ¿no lo entiendes? Ay, es traducirlo porque es algo bonito lo que dice, no sé qué, pero es algo bonito, Con amor, The Lord, you go with all, Ay, qué bonito, Que lindo, Qué lindo, Bueno, traducción, aplausos, Sí, es algo bien bonito, pero yo no sé qué dice todavía, No, pero cuárese, Ay, qué precioso, O sea, hasta no, Obviamente uno en inglés, pues, no lo traducimos a la perfecta, Pero si uno como medio más chica, Pero yo sé, Yo amor, si te entendí, Me conmoviste, Y también uno no pronuncia bien el inglés, Apenas pronuncia bien el español, Ni el español, Prácticamente ni el español lo decimos como es, Esmael, Y Gurmor, Y Gurmor, Y Gurmor, Y Gurmor, Y Gurmor, Y Gurmor, ¡Eh, Chau! Me mató, Entonces, gracias, Vaya, ya sabes, Para separarme con Gurmor, Y pasando la bolsita a cada una, Que metan las manitas, Como es la palabra, Así, Bicha, El primer, Digamos, Si vienen todos, Ah, Ahí también, ¡Yuuu! ¡Ay, qué bebé! Mostralo, Sí, Sí, Que agarro todo, Sí, Sí, Que agarro todo, ¡Ay, Qué hermosa! ¡Ay, Qué saco! Mira, Sí, Sí, ¡Qué lindos! Qué lindos, Los aritos, Qué lindos, Qué preciosos, Ahí está, Ahí está, Muchas gracias, 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 Ahí estamos, Y tiene pulsera, Sí, Eso también, Eso también, Qué bonito, Mirá cabal, Como destino, Que no le gusta, Sí, Mirá porque a mí me gustan pequeñitos, Mirá cabal, Como estas cosas, Yo lo que es un poquito como si, Bueno, Muchísimas gracias, Tía, Por las gracias, Gracias, Sí, Muchísimas gracias, Tía, Gracias por apoyar, Gracias por la bolsita, Porque me sirven para los viajes, A cabal, A meter las hojas, Ahí ya, Con mi jarita, Yo por peso, ¿Quién? ¿Dan permiso para poner los cortes? ¡Ay, Mamá! ¿Quién está? ¡Qué linda! ¡Hermosa! ¡Qué hermosita! No tengo un botoncito chiquito, De una animalita así que no, Sí, Ya eso le va a encantar, ¿Qué? ¡Maquillaje! ¡Cocolate! ¡Ay! ¡Oh my God! De las sombritas que me gustan paliditas, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No sé, Ándale la tuya, Es el cabello, Para que quiera más, ¡Ay! ¡La je la va a ganar! ¡La je la! ¡Jajaja! Y miren esa, ¡Qué hermoso! ¡Esa me encanta, ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Pero entonces vamos a hacer una por bonita! ¡Ah! ¡Para que todas! ¡Ajá! ¡Para que pedra las que ganan! ¡Para que son preciosas! ¡Dios! Que si me ganan una, No me empiezan a quitar! ¡No! 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 ¡Usted es muy chiquito! ¡No la deja! ¡No! ¡No! ¡La Heidi como no le gusta que le dáis el pin, ¡No la descarifiquemos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cabón! ¡Ay no! ¡Para allí se la van a meter! ¡Para que se la van a quitar! ¡Cabón! ¡Ja! 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 Entonces cómo vamos a hacer aquí, la eso Heidi, Heidi cómo lo vamos a hacer? Así que se yo dije que voy a enumerar unas cosas. Y solamente un número cada uno, a ver el que está aquí. Va, entonces le voy a poner pausa para mientras los numerados, vaya pues. regresamos, en tres, dos, uno. A ver si Heidi repartirá los números. ¡Aj! voy a explicar de aquí para la luz nueva 1 a 1 2 3 hermosa hermosa 45 7 8 y ya se logramos partido en 8 si hay dormir abranlo 1,2,3 abranlo mi corazón es muy fuerte que pasa la primera? número 1 veche yo me voy a desmayar 2 no soy yo el 2 1 2 3 esta cerca llega el 4 que bárbara la que no tiene maquillaje la bendición 5 gracias gracias esta hermosa 6 permiso por mis 7 ven con mami gracias muchas gracias gracias bueno pues entonces muchísimas gracias a la tía gracias gracias entonces vamos a cortar este video chicas y pues así es regresamos regresamos aán 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 un